Todo pasó y tú me culpas a mí, es como una novela que no tiene fin Solo sé, maldito seno, hoy te perdí, pero me arrepiento Todo pasó y tú me culpas a mí, es como una novela que no tiene fin Solo sé, maldito seno, hoy te perdí, pero me arrepiento Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí, me la paso buscando, recuerdo fotos de ti Y yo no sé qué hacer si tú no estás, regresa a mi lado mami que yo no te voy a fallar Te pido perdón, vuelve a mi vida, te pido perdón, te lo suplico Te pido perdón, yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón, vuelve a mi vida por favor Te pido perdón, vuelve a mi vida Te pido perdón, te lo suplico Te pido perdón, yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón, vuelve a mi vida Yo he sido marinero, conozco el mundo entero Pero contigo he chocado, mi corazón está muerto Si tú no estás no puedo vivir, no puedo continuar, no aguanto más No puedo seguir, este camino se me alarga más Yo te juro que yo soy sincero y que se lo espero tu regreso Yo espero que perdones mi comportamiento viejo No volverá a pasar, no quiero que sigamos discutiendo, ya no aguanto más Tú eres para mí la vida y su vida ya no hay nada Vuelve a mi vida Te pido perdón, te lo suplico Hacer una actividad física, algo que reconforte un poco el espíritu también Más allá de lo que es el cuerpo y la actividad física y demás Esto reconforta muchísimo el alma Así que bueno, esa fue la idea básica De poner en funcionamiento lo que es el proyecto que es Venado en Movimiento Y bueno, arrancamos los fines de semana Que bueno, gracias a Dios el día está sensacional Acompañó, acompañó Acompañó muchísimo, así que bueno, muchas gracias a la gente A José y a Marcela Bueno, vemos que la gente vino a tomarse unos matecitos Y se premieron bastante Totalmente, totalmente Muy muy contentos, muy confiantes por todo Por la cantidad de gente, por el día Ya te digo, o sea, cerró todo Cerró todo para que sea una fiesta maravillosa ¿Y vas a estar siempre en este lugar o va a ir rotando la ciudad? No, no, estamos rotando Ya hicimos tres veces en la Plaza San Martín Ahí en la intersección de Marconi y la Plaza Y bueno, hoy es la primera vez que venimos acá a Plaza Italia Pero bueno, o sea, el marco de gente ha sido sensacional Así que lo vamos a repetir ¿Ya tenemos fecha para la próxima? No, no, por eso lo vamos estipulando según la gente que llama Que pide que vengan acá, que vengan allá Y bueno, o sea, ante eso vamos preparando los eventos, los días Y después, o sea, pasamos por Canal 12 Y la publicidad y ahí lo sacamos, lo ponemos en marcha Buenísimo Bachi, así que ahora estamos viendo un poquito de lo que era ritmo también Exactamente Y ahora se viene el combat Ha sido un poquito de airbox para terminar la tarde Para terminar bien, bien, bien limadito Cosa de llegar a casa, pegarse un baño, acostarse a dormir Y dormir como bebés hasta mañana Y recargar la energía para mañana Totalmente, a full, a full, a full, a full Perfecto Bachi, muchísimas gracias Gracias, algo bonito, un abrazo grande Vengo, te lo voy a regalar Oh, oh, oh Ah, eh, 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 eh ¡Gracias!